Hola a todos de nuevo, bueno esta es la segunda parte del videoblog de hoy, como podéis notar para compensar mi ausencia os estoy haciendo un videoblog bastante largo. Os voy a seguir enseñando cosas de los pedidos que he recibido la semana pasada y pedidos anteriores. Como son de las finales mediados de febrero, no se si alguna cosa ya la habré enseñado o no. Entonces si alguna cosa se repite lo lamento, pero es que ya no me acuerdo y no me voy a poner ahora a ver todos los videoblogs anteriores. Entonces, lo siguiente que os voy a enseñar es esto, que es el primer single japonés de Sou Luo, el cantante taiwanés. Como ya sabéis me encanta, por ahí atrás al fondo se puede ver la firmita ahí al lado del disco de Vanes Buu. Y bueno, lo compré. Sacaron tres ediciones, como típico Japón. Versión A eran las dos canciones en japonés, las dos canciones en instrumental y el DVD era el videoclip. Versión B que es esta, las mismas canciones, pero el DVD es el making of, la versión C que no viene de DVD. Entonces entre tener el videoclip, que lo puedo ver por Youtube, sinceramente. Y tener el making of, prefiero el making of, disfruto más de los making of. Entonces os voy a enseñar, a ver, unos putitos, unos putitos. Esta. También deciros que me va a llegar, seguramente mediados finales de este mes, el mismo single, pero la versión taiwanesa. Que sacaron con unas cartas de regalo, creo que fue. Y además me viene firmado. Porque lo compré en la misma vendedora, que suelo comprar las cosas de Soluo. Esta vez, esto no, porque no trabaja con Japón. Pero si las cosas taiwanesas las pido a esa vendedora, porque me es más... Me es más rentable. Está esto manchado. Y no sé de qué. Tengo que limpiar la caja. Bueno, lo otro es el disco de Big Bang. Que sé que mucha gente que lo ha pedido por YesAsia... Uy, que arreo que se me haya manchado aquí. Sé que mucha gente que lo ha pedido por YesAsia, aún no lo ha recibido. Sé por más gente que YesAsia, lo que es, los dos primeros pedidos que me tenían que haber llegado antes de mi cumpleaños, me han llegado después. Y uno de ellos, la mitad, me vino con unas semanas a la semana siguiente. Es decir, me llegó ayer, la otra mitad. Y hoy me ha llegado uno, que supuestamente me tendría que llegar a finales de esta semana, pues ha llegado antes. O sea, que llevan un poco de descontrol. Bueno, el disco por dentro, viene así. Te viene el disco, que me encanta, este mini álbum. Te viene esta tarjetita que va cambiando según la edición que hayáis comprado. Yo compré la edición de grupo, que también cambia el dibujo de atrás. Y... ¡Ah! Indicaros. ¿Veis los numeritos? Bueno, en la tarjetita por aquí os va a venir una serie de números. Tenéis que entrar en la página que os viene aquí, la de http.igbigbang.com. Entráis en la sección de Big Bang y en donde sale el quinto mini álbum y tal, clicáis. Es en... tenéis que clicar, me parece que es... En... Family Number o una cosa así. Tecleáis... Bueno, registráis. Solo hace falta vuestro correo, no hay confirmación, me parece. Metéis la serie de números y os podéis descargar las distintas fotos del mini álbum. Las lyrics también a vuestro ordenador y la cover. Es material extra y oye, no está mal. Siendo gratuito, yo prefiero avisaros. Aquí os viene también toda la información resumida. Y luego, si sacamos del plastiquito este azul... Aquí está el photobook. Que os lo voy a enseñar. ¿Qué tal se ve? Estuve dudando entre cogerme la edición de grupo o la de G-Dragon, porque a mí me gusta G-Dragon. Tengo una conocida que no sé si la habrá llegado ya, pero sé que se ha pedido la versión de Top, porque es muy fan de ella. Y yo estuve a punto de cogerme la de G-Dragon y esta, las dos, pero bueno. Bueno, como había más cosas que me interesaban, pues dije, ya más adelante si puedo me lo compro. Me quedé con ganas del póster que han sacado con esta edición del álbum. Pero bueno. Como podéis ver, vienen un montón de fotos. La mayoría ya estaban por internet. Pero bueno, os las enseño igualmente, por si alguien... No las ha visto, o no os ha podido comprar el disco, pues para que vea cómo es. Uy, creo que me salta una hoja. No sé si me resalta alguna hoja. Pues por si alguien no lo ha visto, pues que se haga una idea de cómo es. Y bueno, yo ya me había... Bueno, yo ya tenía la versión iTunes del disco. Pero como me gustó tanto, pues dije, me lo compro. Además no era muy caro. Eso sí, aviso. Pesa, pero pesa. Porque esto de aquí, no sé si se oirá. Es metálico. Mira, pesa un puñal. ¿Qué más? Esto también es de un pedido anterior. Este es del de febrero. Que es esto. Esto es una recopilación de CDs y DVDs de Solu. Más exactamente son tres CDs con un total de, ahora os digo, 37 canciones y un DVD de... Bueno, dos DVDs. Uno que son videoclips, 15 videoclips. Y el segundo son cuatro videoclips más de canciones antiguas. Y luego uno que es un directo. Entonces, esta es la cajita por dentro. Aquí, a ver, es que no sé si tiene algún papel. Ahí, lo veis todo abierto. Para todo lo que viene es barato. Son 19 euros. Me costó a mí, ahora no sé a cuánto estará. Porque yo lo cogí rebajado. En su momento no me lo... Os enseño algunas fotos del fotobook. Del librepillo, vamos. En su momento no me lo compré. Y siempre estuve arrepintiéndome de no habermelo comprado. Y cuando he tenido por fin la oportunidad, pues lo he hecho. Vienen además unas tarjetucas. No las he sacado. Y unas pegatinas, creo que son. Así como de dibujos animados. Como podéis ver, las imágenes son de los distintos discos que ha sacado Solu. Que sacó hasta ese momento Solu en su carrera. Ya que son recopilaciones de distintas canciones. La gran mayoría ya los tenía. Creo que me faltan solo dos discos. Pero como ya digo, para 19, 20 euros que vale. La edición está muy, muy completa. Muy completa. A mí me ha encantado. Lo que no me hace... Bueno, el libreto la única pega es el tipo de papel que usan. No es de papel normal. Tampoco es el fotográfico que a mí me suele gustar bastante. Pero bueno, no está mal. ¿Qué más me ha llegado? ¿Qué más me ha llegado? Ah, me llegó. Esto sí que os lo enseñé. Cuando me vino mal, por fin me llegó bien. Hace un mes o así. El Racing Sun correctamente. El que me vino mal se lo envié a mi amiga Isabel de Cary. Que espero que le haya gustado. Porque como le gustaba el Super Show, pues dije... Ya le tengo yo repetido. Te lo doy. Sí, tampoco... Y entonces ya podéis ver que por fin me encajan los... Los discos, el photobook, os lo enseñé. Y ya por fin, pues lo tengo. Yo creo que de DVDs... Tengo la gran mayoría de Toho Shinki. Como mucho yo creo que me faltan dos. Tengo que revisar cuáles, pero creo que me faltan también dos. ¿Qué más me llegó? Ah, me compré porque se lo vi hace tiempo. Que lo encargó una amiga mía. Y lo encargué ya en un pedido de estos que hago siempre abiertos. Que salía a finales de febrero. Me cogí... La banda sonora de Voice Over Flowers. La... La Best Collection. Me quedé con ganas de la tradición chula que salió anteriormente. Pero valía bastante caro. Son todo fotos. No puedo enseñarosla muy bien porque esto sí que no me puedo manejar muy bien. Pero bueno, os enseño aquí el disco. No me gusta que venga aquí puesto. ¿Por qué? Porque es más fácil que se raye con el papel. No me gusta. Y luego las imágenes son las típicas. Las que venían normalmente detrás de los cuadernos que sacaron. Los cuales también tengo. Que los compré en su momento. Es más, yo creo que uno de ellos lo usaba en clase. En la universidad para pasar apuntes. Este le tenían rebajado también. Creo que ya no lo tienen rebajado. O se agotó. Son de estas cosas que ya se ha ponido un cierto número de artículos en la venta. Y hasta que se agoten. Y creo que no tengo más. No, porque el resto han sido... Videojuegos. Para la PSP. ¿Veis? Aquí está mi carpetita en la negra. Y yo creo que no... A ver que FISO así en general. No, el resto son post-tests. Luego sí, tengo revistas. Pero esas prefiero haceros las fotos y subirlas o indicaros. Me llegó la revista en la de... ¿Cómo se llamaba? Me llegó la Ceci. Ya os la enseñé. La Sur. Que salía Alex, el miembro de Clásico. Y también me conseguí la revista en la que hicieron la sesión de fotos de Junsu cuando se acababa de hacer... Cuando se acababa de teñir y la caracterización para Elizabeth. Tengo las dos. Y ya está. No tengo mucho más que enseñar. Estoy mirando a ver cómo he cambiado cosillas. Pero no. No. No, espero que el próximo videoblog que os haga va a ser más cortito. Ya los pedidos siguientes son más pequeños. No creo que se me vuelva a juntar como esto tropecientos mil. Pero os haré alguno... Os tengo que hacer uno con los regalos que me lleguen de Corea. Porque me faltan dos regalos de llegar de Corea de amigos. Me tiene que llegar... Ah, mi amiga Isabel. Va a ir al concierto del Arkenciel. Me va a comprar algo. Con lo cual también me tiene que llegar de ahí. Y creo que nadie más. Así que no voy a alargar más esto. Que ya son casi cuarenta minutos de videoblog entre uno y otro. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.